Ya mi Saun y Tun y Braa La nueva dinastía Ay caliente, ay caliente Que suba el ambiente Ay caliente, ay caliente Que suba el ambiente Caliente, caliente bailando hasta el choque Caliente, caliente Caliente, caliente bailando hasta el choque Caliente, caliente Lo baila la mami, lo baila la nena Caliente, caliente Lo baila la aventura, lo baila el cari Caliente, caliente Ay, 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 ay Que esto se prendió Ay, 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 decímelo Que suenen, que suenen, que suenen los timbales Que suenen, que suenen, que suenen los timbales Ay caliente, ay caliente Que suba el ambiente Ay caliente, ay caliente Que suba el ambiente Se pone caliente, caliente el ambiente Caliente, caliente Ya estamos tomando agua ardiente Caliente, caliente Oye, mira como bailan Y esto Sigue, sigue, caliente caliente Sigue, sigue, caliente caliente Sigue, sigue caliente caliente Sigue, sigue caliente caliente Ay, caliente, ay caliente Que suenen el ambiente No baila, no goza, lo escuchan en los radios Caliente, caliente No baila, no goza, lo escuchan en los radios Caliente, caliente Caliente, caliente, bailando sos a choque Caliente, caliente Caliente, caliente, bailando sos a choque Caliente, caliente Que suene, que suene, que suene los timpales Que suene, que suene, que suene los timpales Ay, caliente, ay, caliente Que suba el ambiente Ay, caliente, ay, caliente Que suba el ambiente Ay, 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 ay Ay, ay, caliente, caliente Ay, 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 ay Ay, ay, caliente, caliente Llegamos a la fiesta, aprendemos el ambiente Caliente, caliente Llegamos a la rumba, aprendemos el ambiente Caliente, caliente Llegamos a la fiesta, prendemos el ambiente Caliente, caliente Llegamos a la rumba, prendemos el ambiente Caliente, caliente Ella está caliente, caliente Dame, dame ritmo, caliente, caliente Ella está caliente, caliente Dame, dame ritmo, caliente, caliente Ay, caliente, ay, caliente Esto fue Chami, Donny Brand Los dueños de salsa choque La digestión Pa' que bailen al día Pa' que bailen choque Pa' que bailen hasta choque